Estamos en el marco del Bicentenario, también celebrando el cumpleaños, el natalicio de una persona que ha sido para nosotros un ícono, un emblema de la educación costarricense. Ella es la doctora Emma Gamboa Alvarado, una persona que ha sido guía de muchos educadores y educadoras de nuestro país, una persona que impulsó una educación activa en épocas en donde no era posible pensar que la educación podía ser transformadora de las vidas de las personas. El folclor es la columna vertebral del goce literario de la niñez. Emma Gamboa no dejó escrito, o no hemos encontrado hasta el momento, un texto en el que ella reúna de manera concentrada cuál era su visión de poesía infantil. Dice así mismo que la literatura no tiene que dejar una moraleja. Los niños, las niñas son capaces de construir sus propias visiones, sus propias conclusiones acerca de lo que leen, ¿verdad? Y que se debe recurrir a la magia de lo bello. Nos dice que la poesía es vista como una orquesta polifónica, como un conjunto de sonidos simultáneos que pueden ser vistos como instrumentos que están de alguna manera atravesados por el ritmo y regulado por el lenguaje poético. La poesía infantil podría ser clasificada por su estilo o sus funciones. Aquí nos vamos a centrar en las funciones. Esta poesía de Emma Gamboa ante todo nos hace pensar en este mundo rural, onírico, porque era una costa rica que todavía no había ingresado en las formas de producción económica centradas en la urbe.